Domingo, 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 carrera de babosas, como siempre un recorrido nuevo lleno de desafíos peligrosos y una nueva e impresionante babosa como premio, tan asombrosa que podría destruirte, destrucción por asombro. Este año tenemos a una de las babosas casi nunca vistas, una cristálida, aparece una cada 100 años. ¡Los implacables y veloces pilotos seguirán un trayecto lleno de vértigo y peligros! ¡Es una locura! ¡Locura! ¿Quiero eso? Sí, la carrera de babosas es increíble. ¡Un festival de choque de mecas! ¡Qué ganas de verla! ¿Cómo que verla? No, no, olvídalo. Has hecho muchas locuras desde que te conozco. Debes confiar en mí. Esta carrera es demasiado peligrosa. ¡Asombroso! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Carrera de babosas Vamos, es una carrera. ¿Qué tan malo puede ser? ¡Bienvenidos, pilotos! ¿Completaron los formularios de aplastamiento y desmembración? Como siempre, si pierden alguna extremidad, deberán recogerla. A menos que pierdan ambos brazos y ya no puedan darme esos cinco. Y recuerden, la regla de las babosas sí se aplica. ¡Ah! Creo que eso está muy bien. Soy bueno con mi pistola. Ah, ¿sabes, Eli? La regla dice que no puedes disparar contra otros competidores. ¿Esa no sería la regla anti babosas? Si quieres sobrevivir, entonces debes ser como pronto. Siempre concentrado. ¡Nervios de acero! Nunca dejo que nada ni nadie distraiga mi mente. ¡Bienvenido! 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 ¡Hola! ¡Es Cero! ¡Mi archienemigo! Así que, Cero, nos conocemos. ¡Sí! Gusto en saludarte. ¡Oh, no! ¡El gusto es mío! ¡Espera! ¡No! ¡Soy yo! ¡Pronto! ¡Tu archienemigo! Me gusta hablar con un admirador. Congela esa expresión. Gracias pronto. ¡Listo! ¡Dónde está topo! ¡Qué lindo! Me enogullecen mucho mis raíces. Soy un topo sobre un topo. El doble de toposidad. ¡Uh! ¡Pronto! Creo que su enemigo dice que es el doble de topo que tú. ¿Alguna reacción? ¿Es en serio? ¡Qué grosero eres! No temas, Berpi. Todo está bien. Vamos a divertirnos. Y si ganamos, mejor. ¿Pronto? ¿Qué estás? Cero se cree que es mucho más topo que pronto. Pronto le demostrará quién es el más topo de todos los topoides. ¿Están listos, pilotos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! Sí, lo sé. Llegué justo a tiempo. Vance Bolt no tolera que lo hagan esperar. Así que empecemos ahora. Claro que sí, señor Bolt. ¡Ya! ¡Aquí! ¡Sí! Oye, pronto. Dime ese Vance Bolt, ¿quién es él? Soy tres veces campeón y a mí tienes que vencerme. Aunque ninguno de ustedes podrá hacerlo ahora que he mejorado por completo mi meca gracias a mi nuevo patrocinador, Industrias Black. ¿Volt trabaja para Black? Black debe querer al tunelero. ¿Sabes qué significa? Sí, que deberé vencer a cero. ¡No! Ahora debemos ganar para evitar que Bolt... ¡Oye! ¡Espérame! ¡No! 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 Eres muy joven para esta carrera, ¿no crees? ¡Ja! Conduzco mecas desde que... Espera, creo que yo empecé en enero. ¿Quieres un consejo, novato? ¿Cuál? ¿Que debo mejorar mis bromas? ¡No me sigas si quieres vivir! ¿Quién se cree que es? Llevará mucho tiempo. Si Vance toma un atajo, yo también. Bien, fue una mala idea. Sujétate. ¡Dije que no debía seguirme! ¿Se encuentran bien? Parece que estamos bien. O tal vez no. ¿Crees que lograste superarme, Cedo? Pero te tengo justo donde quería tenerte. Sentirás toda la ira de pronto, ¿eh, Destructor? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mis dos cerebros! ¡Cedo, Cedo, Cedo! ¡Cedo, Cedo, Cedo! ¡Bien! Tomaremos un atajo. Esta carrera se transformó en todo un desafío. Tú sabes que este no es el atajo. Salí de cosas peores. Sé que Vance Vault es algo intimidante. Pero no hace falta que... ¡Shh! Algo me dice que ellos no están corriendo. Sí, creo que tienes mucha razón. ¡Vámonos! ¡Vamos, niño! ¡Rápido! ¡Vamos, ya! ¡No se detienen! Tenemos que encontrar la salida de este cañón. Esto no tiene ninguna salida. Estamos atrapados. Entonces así será. ¿Qué crees que estás haciendo? Trato de sobrevivir para volver a la carrera. Esta es la carrera. Todo es la carrera. ¡Y rompiste la regla de las babosas! No puedo disparar contra otro competidor. Pero no creo que esas cosas quieran ganar. ¡Salta! ¡Toma! ¡Ah! 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 Abandona la carrera o harás que te mate. ¿Estás bien? Voy a estarlo cuando yo venza cedo. ¡Hagas lo que hagas! ¡No toques los cristales! ¿Por qué? ¡Menos preguntas! ¡Más guerra, cedo! ¡Imagino que no esperabas volver a verme cedo! Y dime, ¿tú eras? ¡Pronto! ¡Por eso dije que no había que tocar los cristales! ¡Imagino que no hay que tocar los cristales! ¡Guau! ¡Debo aprender cómo hacer eso! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Ahora volví a cazar! Debo alcanzarlos, pero ¿cómo? ¡Gran idea, Berkín! ¡Ey! ¡Qué onda! ¡Ríndete, niño! ¡Yo seré el ganador! Sí, eres un verdadero ganador. Corriendo para Black. ¡Las mecas bestias son muy costosas! ¡Y yo destruyo muchas! ¡No me importa quién me patrocina! ¡Debería importarte, Black! ¡No es un buen sujeto! ¡No dejaré que esa babosa sea tuya! ¡Estamos enganchados! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Creí que me disparabas! ¡Te salvé la vida! Además, está la regla de las babosas. Así que no te dispararía aunque quisiera. ¡Estás loco, niño! ¿Arriesgas tu vida por una babosa? No puedo dejar que la ganes para Black. Pero no necesito hacer trampa. Hasta ahora, no vi nada que no pueda controlar. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Que sea veloz, Sierra! ¡Esto es loco! ¡No puedes ir más rápido que esa cosa! ¿Acaso quieres que te aplaste? ¡Eh, no! ¿Quieres dejarme ganar? ¡Lo siento, niño! Empiezo a pensar que Core tenía razón sobre esto. Si nos aplastan, se va a reír de nosotros por siempre. Ojalá que esto funcione. ¡Sujétense! Esperen, yo debo sujetarme. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Oíste eso, Bervi? ¿Lo logramos? Y aquí viene Eli Shane para ocupar el segundo puesto. Gracias, muchas gracias. Eso estuvo muy bien. Bien. Discúlpenme, chicos. Lo siento, niño. No hay premio por llegar en segundo lugar. Excepto esta vez. ¿En serio? ¿Estás seguro? Yo gané. Es suficiente premio para mí. Como te dije, soy un piloto, no un guerrero. ¿Qué hay de Black? Él espera que le des esto. Viendo todo lo que te arriesgaste para evitar que él obtuviera esta cosa, creo que no debería dársela. ¡Ah! ¡Pero la tendrá! ¡Ya lo verán! Yo mismo iré a entregar esa babosa. ¿Qué? ¿Tú trabajas para Black? ¿De veras creíste que Black confiaría todo a un sujeto presumido como Vance Bolt? Yo era su agente topo secreto. Yo soy un topo sobre un topo haciendo de topo. Tripliqué mi toposidad a niveles increíbles. Black juega desde todos los ángulos, por eso obtiene lo que quiere. Él aún no tiene lo que quiere. Tú te crees muy audaz, ¿cierto? No lo sé. Averigüémoslo. ¡Ah! 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 Muy bien, topo. Devuélveme esa babosa o... Oye, no tan deprisa. ¿Cómo es que decías? Veo en tu expresión que estás impresionado. Black realmente me pagó muy bien por ser su plan B. Ahora, suelta ya el arma. Cierre es tan amable. ¡Ah! ¿Dónde escuché eso antes? ¡Ah! 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 ¡Piloto de gusanos! Lamento lo de tu babosa. ¿Bromeas? Mientras Black no la tenga, eso no importa. ¡Buen disparo! ¿Lindo gusano? ¡Ay, no! ¡No, gusano! ¡No, gusano loco! Y entonces, pronto, salvó a todos. Sí, como quieras. Te aseguro que me comeré mi llave si eso fue lo que pasó. Eli, tendrás que decir si es verdad. Yo estaba inconsciente. De hecho, eso fue lo que pasó. ¡Empieza a comerte eso, Troy! Lamento mucho que nos hayamos perdido la llegada. Sí, pero lo importante es que... ¡Pronto! ¡Aplastó a Cedo! Y detuvimos a Black. Creo que eso sí es una victoria. Aunque perdiste contra mí. ¿Cómo está? Quedó como nueva. Y además, le hice unas mejoras. ¡Bien! Tú tienes un buen equipo, Eli. Y usted es un gran líder. ¿Sabes que Black va a perseguirte? ¿No es así? Y si quieres, puedes unirte a nosotros. Gracias, pero ya te lo dije. Vansworth es piloto, no guerrero. Además, si Black me quiere, entonces va a tener que atraparme antes. ¿Crees que es así de simple? No dejaré que salgas de este lugar. Hasta que me enseñes algunos trucos. Cor, tú podrías aprender trucos nuevos. Y también tú. ¡Intenten alcanzarme! Muy bien. Si quieren aprender un truco asombroso, miren mientras demuestro cómo dominé a la madre de todos los gusanos de cristal. Miré al gusano y le dije, gusano, prepárate para ser domado. Yo voy a dominarte. Y a ti te va a gustar. Me di cuenta al instante de que sabía quién era el jefe. Y esta es la mejor parte. ¿Eh? ¿A dónde están todos? ¡Por allí! Jamás atraparemos a esa cosa, Ida. Para ellas es un juego. Ah, eso explica por qué esto es tan divertido. Trixie, Kord, interceptenla. Y el valiente pronto irá a la retaguardia. Si ahora es difícil de atrapar, imaginen cuando se transforma. ¡Esta persecución es imposible! ¡Jamás podremos cruzar el abismo! Claro que lo lograremos. Acabo de mejorar a todas nuestras mechabestias. ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Vamos, terná! ¡Vamos, terná! ¡Vamos, terná! ¡Bombo Guerra! ¡Motín de Mechas! ¿Se te ocurrió agregarle salas? ¡Qué buena idea! ¡La verdad, no me impresionan para nada las mejoras! ¿Quieres quedarte quieto pronto, intento? ¡Abradido! ¿Lo ves? ¡Te dije que esas babosas aracni-redes son un verdadero problema! Sí, pero esa babosa nos salvó la vida. Sin la telaraña, no estaríamos aquí. ¡Cuestiono tu aptitud mecánica, señor troll de las cavernas! Eres un gurú de las meca-bestias. ¿Qué les pasó? No sé qué les pasó. Eso no fue mi culpa. Bueno, si tal vez perdieras menos tiempo haciéndole bromas a pronto... No pierdo tiempo en eso. Bueno, en realidad... ¡Camernitas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, cómo! ¡Ah, un sabre! No lo sé pronto. No es perder el tiempo, ¿no lo crees? Pero, volviendo a las meca-bestias, ¿por qué se detuvieron de ese modo? ¡Ay, volveré a revisar las meca-bestias! Turbo-conectores listos. ¿Transmisión de potencia óptima? ¿Termoacopladores funcionando? ¡Ay, la verdad no lo sé! ¡Me rindo! Mi amigo Grendel es jefe de ingenieros en mecánica del oeste. Me transmite las mejoras antes que a nadie. Sí. Nuestras mecas deberían funcionar bien. Definitivamente eso no debería pasar. Sí, tal vez podemos llevarlas de nuevo al taller. Las repararán. ¿Y ahora qué dije? Los trolls suelen ser muy orgullosos. Prefiere comer una babosa tóxica antes que admitir una falla mecánica. Cord, tienes que aprender a superar la vergüenza. Además, ¿no dejarías de ser nuestro héroe si llevaras un problema a mecánica del oeste? Ah, sí. Sí, puede ser. ¡Ya está decidido! Aunque el camino sea muy peligroso, el valiente pronto los va a guiar hasta mecánica del oeste. ¡Guau! ¡Qué fábrica grandiosa! ¿Lo ven? ¡Les dije que los guiaría hasta mecánica del oeste! Bueno, hay señales por todos lados que guían a este lugar. Y además, tiene como un kilómetro de altura. Y aún así, ¡yo la encontré! ¿Taller de bestias? Sí, venimos a ver a Grendel. ¿En qué puedo ayudarlos? Vengo a ver al jefe de ingenieros. Tienes suerte. Estás hablando con él. Soy Darius Yorman, el nuevo jefe de ingenieros. ¿Y qué es lo que pasó con Grendel? Él ya no trabaja para la compañía. ¿Ya no? ¿Podrían revisar nuestras meca bestias? Casi nos destruyen. ¿En serio? Recalibré el servomecanismo, revisé la hidráulica y reemplacé los cierres de presión. Y si tocas el encendido, ¿qué pasa? Es broma. Así que dicen que el problema comenzó ayer. Coloqué las piezas la semana pasada e hice un diagnóstico, pero... Espera. Así que entonces ya las mejoró. ¿Cómo es que eso es posible? Sucede que soy el experto. Pruebo las piezas nuevas porque me llegan mucho antes que a los demás. Pues, eso sí que es bueno. Diagnóstico de nivel 3 para las meca bestias. De principio a fin. Sí, señor. ¿Nos guiarías mientras esperamos? ¿Quisiera recorrer el lugar? Bueno... Grendel siempre nos dejaba verlo. Yo supongo que si damos una vuelta rápida estará bien. Y nuestros materiales son importados de las cavernas del este. Más de 400 toneladas de acero fundido durante cada mes. Y no se desperdicia ni una gota. ¡No lo toques! Si no quieres que te caiga metal fundido sobre la cabeza. Me gusta mi cabeza tal como es. ¡Gracias! ¡Es bella! ¡Uh! ¡Genial! Ahí está el corazón de las mecas. Y late con la misma potencia que fluye por nuestras babosas. ¿No es hermoso? Aún no sé cómo lo hace. ¿Con transferencia molecular? Eso es una metáfora. Sí eres astuta. ¿Mecánica del Oeste construye todas las meca bestias de Bajo Terra? Todas y cada una. ¡Guau! Espero que lo que les pasó a las nuestras no les pase a las demás. ¡Descuiden! Investigaremos. Sin meca bestias, Bajo Terra no tendría un medio de transporte confiable. Y todos deberían buscar otras formas de moverse como el metrobabosa del Dr. Black. Y no queremos eso, ¿no es cierto? Llegas tarde. La última persona que me hizo esperar se la comieron mis babosas malvadas. ¿Hubo algún problema con el cargamento? Ah, ningún problema. Excepto que casi pierdo la vida. No quiero regresar nunca más ahí, Dr. Black. Ese lugar es algo sobrenatural. Ah, ¿de dónde aparecen estos inútiles empleados? Lleva eso adentro. Ahora vamos a probar la potencia, señores. Es un buen material. Las posibilidades de convertir en malvadas a las meca bestias son infinitas. Bueno, espero que todos se sientan seguros al conocer la calidad, el cuidado y el amor que ponemos a cada meca bestia que construimos. ¿Es todo? ¿No nos va a mostrar el área de ensamblaje final? Está cerrada por refacciones, pero puedo mostrarles la cafetería. Tienen malteadas de lo que quieran. ¡Woohoo! Bueno, si desafían a pronto a romper su récord personal de malteadas, aceptaré. No me gusta nada este tipo. No confío en él. ¡Ah! Si alguien ofrece deliciosas malteadas, es un amigo para mí. ¿Y qué fue lo que le pasó a Grendel? Le gustaba su trabajo. Ustedes hacen demasiadas preguntas, ¿no es así? ¿Qué tienen ahí? Piezas de repuesto. ¡Oigan! ¿Quién tiene sed? ¡Oh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos pronto! ¡Quiero echar un vistazo! ¡Oh, pero tengo sed! ¡Hey! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Rápido, por aquí! Si hay algo en lo que pronto es bueno, es en huir del peligro. Especialmente para huir hacia algo que es peor. ¡Qué dolor insoportable! Hasta la vista, baby. Estoy pensando lo mismo, Barbie. ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! Usaré fuego contra fuego. ¡Llamarada! ¡Mereces un beso! ¡Oye! ¡Tú lograste engañarme! Registro Alfa G grabando. Iniciando secuencia de autoconversión. ¡Vuelven malas a las megabestias! Black está detrás de esto. ¡Oh, sí! Bienvenidos al futuro de la maldad. Lástima que no vivirán mucho para disfrutarlo. Aquí está la cafetería y todas las malteadas que quieran. ¡Alto! ¿Dónde están los otros dos? ¡Atención! ¡Intrusos en el nivel ocho! Tú no eres realmente un ingeniero, ¿no es así? No se hagan los listos. ¿Dijiste listos? No hay ningún problema. Mi socio no sabe el significado de esa palabra. ¡Que no lo sé! Debí saber que me metería en un gran lío como este. ¡Oh, niño! ¡Cuidado con lo que dices! De hecho, no creo que este topoides sepa dónde tiene su trasero. En primer lugar, sí sé dónde tengo el trasero. Y en segundo lugar, será mejor que elijas tus próximas palabras con mucho más cuidado. ¡Los topoides tenemos un límite! Cuanto más te rascas, más te pica. Sugiero que huyamos con la mayor calma posible. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rasca, rasca! ¡Qué gran actor eres, Eli! ¡Por aquí! Escucha, ¿hueles eso, Eli? No. Es porque no puedes oír con la nariz como yo. Viene de... de ese lugar. Partículos de limpieza. Huele a carne podrida. Grasa de ejes. Y... ¡Oh, sí! Creo que encontrarás algo muy importante detrás de esa puerta, mi amigo de poco olfato. Buen trabajo pronto. Tenían que venir aquí a meter sus molestas narices. ¿No podían chocar y quemarse como les va a pasar a todos los demás? Tú trabajas para Black, ¿no es verdad? ¡Qué lista eres! Entonces seguro adivinarán que al Dr. Black no le gusta dejar cabos sueltos. Y eso es exactamente lo que ustedes son. Cabos sueltos. ¡Se acabó el paseo! ¡Oh! ¡No! ¡Pili! Nos encontraste justo a tiempo, amigo. Y encontré algo más. Miren quién estaba encerrado en el sótano. ¿Grendel? Oye, qué alegría volver a verte. No hay tiempo para abrazos y festejos, jovencito. Debemos hacer algo rápido antes de que envíen a esas meca bestias a todo bajo terra. ¡Tiene razón! ¡Deprisa! Ya es demasiado tarde para eso. ¡Grendel! ¿Pueden entretener a Darius? Nos va a encantar hacer eso. ¡No! 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 Tú, ven conmigo. Bueno, para, Blen. ¿Qué está pasando aquí? Darius volvió malas a las meca bestias. ¿Qué? ¿Cómo vuelves mal a una máquina? Con la energía dentro de la unidad central, el corazón. Vi cómo lo hacen. ¿Y entonces qué va a pasarles a nuestras mecas? Primero ellas actúan muy raro y luego se vuelven como locas y hacen ¡boom! Esos cretinos me hicieron pasar por tonto. O peor, me hicieron ver como un mal mecánico. Y después está el asunto de la explosión. Ellos enviarán estas mecas malvadas a todos. ¡Claro que no! Cerraremos este lugar. Pero antes, salvaremos a nuestras mecas. Me rompes el corazón, burrito. Pero debo dejarte con tu destino explosivo. Tal vez no pronto. ¿Qué opinas, Topa? ¡Acaben ya con ellos! ¡Trixie! ¡Cord! ¡Cúbranme! ¡Nuestras babosas no le hacen ningún rasguquio! ¡No! ¡Es bueno ser pequeño! Tenemos que resolver esto. ¡No! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo lograste! ¿Puedes hacerlo otra vez? ¡Tranquilo, Boomer! ¡No! ¡Andando! ¡Gracias! Reparaste tu mechabestia. Muy bien hecho. Pero eso no cambia nada. ¿Sabes por qué? Al Dr. Black jamás lo detendrán. Ya te darás cuenta de que estás muy equivocado. ¡A un lado! ¡Pronto te salvarán! Sí que eres una chatarra. ¿Cómo voy a disfrutar haciendo esto lombriz? ¿Qué era lo que decías, Dario? ¡Burrito! ¡Creí que estabas curado! ¡Huyan todos antes de que explote! Ah, saben, en realidad ese fui yo. Lo guardaba para alguna ocasión especial. ¡Tú y todas esas bromas, Troll! ¿Podría besarte? ¡Besarte! ¡Ah! Digo, tal vez en otra ocasión. Doc, hiciste un gran trabajo, amigo. Salvaste nuestras mechas. ¡Sí! 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 Es la última. Buen trabajo, Doc. Cuando esta historia se sepa, las personas sabrán toda la verdad sobre el Dr. Black. De veras me alegra que Bajo Terra vuelva a tener a un Shade. Eso es maravilloso. ¡Oh! ¡Para pronto fue un placer salvarlos a todos ustedes! Una explosión olorosa más por diversión. Déjala para el regreso, Cord. Sí, de acuerdo. ¿Y qué pasará si Black regresa? Mis ingenieros ya están en eso. Black puede tener nuevos trucos, pero les juro que no podrá volver a entrar en ninguna de nuestras mechas. Parece que descubrieron nuestras mejoras para las mechabestias. Qué lástima. Tendremos que esforzarnos más la próxima vez. ¿No es así? Sí, así se muerde. Que ellos disfruten de su victoria esta vez. Yo soy un hombre muy tenaz. Y muy paciente. Aumenten nuestra producción. Voy a necesitar más maldad. Necesitamos más de eso. Lo que pase era. No te acaso. No te acaso. No te acaso. No te acaso. Como te acaso. Por una viaja. No, cuando te acaso. No te acaso. Gracias por ver el video.